Y continuamos con más, con esta elegante Chevrolet Equinox, modelo 2016 en color negro. Esta increíble camioneta cuenta con transmisión automática, modo manual, con un motor de 4 cilindros, con bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, sistema MyLink, pantalla táctil de 7 pulgadas, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, USB, Bluetooth, auxiliar, además de faros de niebla, quemacocos y rines de aluminio de 18 pulgadas. Ven por ella por tan solo 340 mil pesos. Te esperamos en nuestra sucursal, ubicada en Avenida Universidad, número 100, Colonia Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estrenar es más fácil en Car One Seminuevos. Estrenar es más fácil en Car One Seminuevos.